hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal hoy tenemos los 10 únicos zapatos que debes de tener este otoño invierno 2024 2025 si no sabes qué zapatos debes de tener en tu armario cuáles son los zapatos básicos para tener todos los outfits de este otoño invierno vamos a comenzar les voy a enseñar desde zapatos casuales zapatos elegantes botines lo único que me estaré esperando es un poquito las botas a que haga un poco más frío pero todo esto son zapatos básicos para cualquier armario o para cualquier edad y tenemos mucho en tendencia y muchos que ya tenía así que creo que algunos de estos ya los puedes tener es hora de que los saques y los aproveches como lo haré yo empezaré por estos zapatos ultra femeninos que obviamente tienen pues vibras de chanel uno de los zapatos que están más en boga y que son ultra femeninos estos son ideales cuando quieres dar un toque femenino estamos hablando de estos zapatos que son un estilo que son hiper cómodos porque tienen el tacón cuadrado y que gritan chanel me parece que este es también una gran forma cuando ves una inspiración de chanel de saber si eres de las que les gusta invertir en zapatos si es una buena idea comprarte los bueno puedes encontrar estos de todas maneras les dejo los enlaces de los zapatos que tengo aquí en mi mano en la cajita de descripción para que puedan checar y son ideales para darle ese toque femenino son totalmente neutros claro los puedes conseguir ya saben beige con negro o totalmente negro con algún cambio de color en la punta yo los escogí en beige porque le van absolutamente a todo y cuando no quiero algo que sea digamos muy alto que sea un tacón cómodo unos zapatos cómodos me voy por estos muy en tendencia muy virales ahorita y creo que son bastante clásicos si quieres zapatos clásicos para toda tu vida chicas estos son verdaderamente algo que las pueden sacar de apuros yo sé que en mi comunidad tengo todas las edades y bueno esta es una gran oportunidad porque elevan hasta unos jeans chicas unos zapatos de moda obviamente estamos hablando de zapatos flats bailarinas que son con la vibra motociclista y que son planos ustedes chicas de membresía seguramente ya los vieron vieron mi unboxing y bueno son estos zapatos de bimba y lola que me traen loca bueno en este caso yo los escogí rojos habían otros colores pero creo que le dan esta vibra moderna a todos los outfits no sé si han visto en mis vídeos pasados van a encontrar ese vídeo de cómo mejorar tu outfit todos los días que se los voy a dejar al final y ahí les digo que pongan unos zapatos que son de moda que tengan algo si tu outfit es clásico básico o neutro estos zapatos te van a dar estilo le van a dar vida ahora puedes irte algo más sencillo yo porque quería algo verdaderamente moderno y quería algo súper cómodo entonces estos de piel estas zapatillas de piel me encantaron y bueno son verdaderamente una pieza focal que van a hacer que cualquier outfit básico se realce y son súper súper cómodos bueno hablando de los mary james y de los flats de las bailarinas también independientemente del color necesitamos unos flats tipo bailarina que sean femeninos que tengan la hebilla para que puedas andar muy bien con la punta más redonda y que busques una textura yo en este caso tengo estos que son acharolados que son en tono beige y que también le van absolutamente todo yo me fui ahora un poquito por los tonos rojos beige grises pero creo que tú puedes encontrar el ideal pudieran ser negros pudieran ser vino yo los compré ya hace un tiempo y creo que me fui por un tono básico porque porque tiene charol el charol ya es algo que brilla ya es algo que habla por sí mismo y creo que puede complementar cualquier outfit aquí estamos hablando ya de pantalones vestidos faldas cualquier outfit es complementario y creo que puede elevar el outfit y hacerlo un poco más interesante y darle ese toque smart chic como muy preppy que te puede dar es el look de old style money ya saben de vieja heredera es el look clásico que siempre se va a ver bien que te vas a ver cómoda y ojo puedes verte elegante con todos estos zapatos no porque sean de piso y no tengan tanto tacón no eres elegante si se fijan la tendencia va un poquito más a zapatos bajos que a zapatos tan altos hablemos ahora de unos zapatos slim bag que están muy en tendencia estos son de mi mamá y la verdad es que voy detrás de uno de ellos me encantaron que también trae este estilo de villa son zapatos de moda 2024 y 2025 son estos pues especie de mules pero ya saben que son destalonados son los limpa y que se ven divinos claro en este rojo profundo que es muy similar al pues es casi igual solamente que esta es una piel un poquito más brillosa son muy similares a los míos de bimba y lola y lo que me gustó es que tienen el tacón pequeño ya saben el kit un día que es divino es cómodo es estético lo puede utilizar cualquier mujer a cualquier evento creo que es de esos tacones que en los que sí puedes caminar y puedes ir a cualquier lado es en verdad mi tacón favorito porque no me cansa y puedo verme bien vestida todo el día me encantaron y claro el color súper en tendencia claro si a ti te gustan los colores básicos puedes conseguirte unos en algún color básico porque en sí las hebillas ya hablan del estilo creo que van a darle mucho estilo a cualquier outfit ya elegante estos pueden ir desde unos jeans hasta un vestido elegante sigamos en los zapatos bajos como las zapatillas de mesh que bueno las vimos durante todo el verano indiscutiblemente bailarinas de mesh con brillos sin brillos con estoperoles bueno yo creo que toda mujer debe tener unas bailarinas con brillos algo que haga que el look se vea más elegante que el outfit se vea elegante si quieres verte elegante con un poco de brillo en algún lado no tiene que ser exagerado yo tengo estas son de zara que ya tienen sus meses pero que verdaderamente funcionan todavía perfectamente y claro hoy con esta tendencia de utilizar desde calcetines y medias puedes ponerte unas medias de cualquier color y arriba tus bailarinas de mesh con brillos tiene muchos brillos si se fijan tiene tiene mucho si se fijan tiene muchísimos y eso hace que esté relativamente esté cubierto el zapato y no se vean tanto los dedos que eso es lo que a mí me gustó a mí no me encantó tanto la tendencia de que se vean los dedos por eso escogí algo que se viera un poquito más estético y que no se viera tan playero creo que estas son indicadas para cualquier outfit elegante te quieres ver elegante con zapato bajo un poquito de brillos que se vea estético y que se vea muy en tendencia creo que voy a seguir disfrutando de estas bailarinas muchísimos ustedes entraron en esta moda chicas es una tendencia que utilizaron en el verano o simplemente la van a dejar en el verano qué opinan van a llevarla o se van a ir directo a la piel a zapatos de piel seguramente estás diciendo Dani qué onda con el animal print vas a meter animal print sí sí voy a meter animal print de hecho estos tenis los tengo desde hace muchísimo tiempo yo creo que si van a mis vídeos hace muchos años van a salir estos tenis porque nunca me deshice de ellos son unos tenis de animal print que verdaderamente me han funcionado cada vez que quiero dar un toque de animal print los guardé y creo que son zapatos de moda que nunca van a pasar de moda ojo de moda que no pasan de moda porque siempre regresa y de alguna manera el leopardo tanto el leopardo la serpiente un poquito menos la cebra pero son friends o son estampados que van y vienen me gusta porque se siente el pelito de esos de hecho les recomiendo que cuando vayan por algo de animal print traten de que sea aunque sea falso pelito y eso les va a ayudar a que se vean más finos y que se vean más estético y que el color esté mejor es decir que sea se vea más pigmentado chicas hablemos de botines bueno ahora los botines van muy en tendencia con el estilo motociclista el motorbike no está que sería algo en este estilo la verdad es que estas botas o estos botines son de segunda mano me los pasó una amiga que no le gustaron o le cansaron y los dejó prácticamente nuevos yo les vi ojo la verdad es que debo de confesarles que cuando los vi yo por dentro estás segura que te quieres deshacer de ellos porque van a venir el próximo año o sea me los dio hace un año cuando estábamos todavía con las combat boots y yo lo veía y le decía estás segura y me dice sí no me los pongo este para que los tengo ahí mejor te los doy y bueno me los quedé yo me encantan la verdad es que yo ya sabía que iban a venir y que iban a estar en super tendencia y ojo que los iba a utilizar mucho estas son las típicas botas que van a elevar el estilo de la bota que te van a hacer sentir esa vibra de estilo motociclista y que los puedes utilizar perfectamente con jeans con faldas y le das ese look edgy contemporáneo que de repente nos hace falta ahora como supieron en mis otros vídeos pues las combat boots están un poco por un lado y tenemos todo lo que es este estilo un poquito chonky pero no tan chonky son botines motociclistas que se ven arreglados es una chica que no le gusta ir tanto de piso que está buscando el estilo motociclista pero elevado bueno te voy a enseñar estos botines que también ya compré hace un tiempo y los veo ahora en tienda pero hay unos muy similares que se los voy a dejar enlazados que tienen también el super tacón de moda ya saben este taconcito bajo súper pequeño súper cómodo aquí la idea es encontrar algo que tenga este tipo de correas que es lo que le da la idea de motociclista no sé ustedes qué opinen pero a mí me gusta porque deja de ser una bota clásica es una bota clásica elevada si tú le quitaras esto pues quedaría una bota normal un botín normal me encanta este look porque sigue a la moda y que si tienes un vestido negro básico o cualquier outfit básico esto le va a dar el momento de moda y le va a dar el toque en tendencia a un outfit que prácticamente puede ser desde una playera o una t-shirt y unos jeans verdaderamente elevan el estilo y le dan el toque en tendencia pero ya con un poquito más de elegancia o qué piensan ustedes chicas hablemos de gamusa no podemos dejar el toque de gamusa zapatos de gamusa o algunos botines de gamusa creo que es algo que no podemos dejar atrás independientemente de que la gamusa tiene ahorita su momento hemos visto que los bolsos de gamusa o los bolsos en tendencia son bolsos de gamusa en la verdad y bueno yo no dejo de utilizar mis botines de zara que ya tengo tiempo con ellos tiempo hablo años y van a ver que ya se ven como un poco usadas ojo esto no importa si viste mi serie de tendencias de moda otoño invierno pues hablé en el vídeo de zapatos que se los voy a dejar al final toda la serie de tendencias que hablamos desde zapatos y bolsos que se ven usados que se ven viejos que tienen este look desgastado no como usan los bolsos mary kate olsen ya saben en the rose su marca que se ve como ya usado viejo no nuevo pues yo estoy usando mis botas usadas con ese look no que se vea un poquito usado es la verdad me encantan y creo que le pueden dar este look western que nunca está pasado de moda no hablamos de que también vienen las botas en este estilo pero en colores plateados ya saben que se vean muy en tendencias esas son las de caña más alta estos botines pues están perfectos porque ya traen la tendencia de la gamusa y creo que es algo que me gusta mucho con los jeans con las faldas largas que le dé un look un poquito más country y le da un look un poquito más casual a cualquier outfit estos son como estos son botines que estos botes estos son botines casuales que no es que le ven el look le dan como ese toque moderno y finalmente creo que todas coincidiremos que este año ha sido el año de adidas de los tenis samba de adidas y pues todas estarán de acuerdo que en cada short podemos ver unos tenis samba en todos los colores pero ahora con esta tendencia de tenis de gamusa los adecuados o los que estarían más de moda pero tú puedes utilizar el que tengas yo les estoy dando una actualización de los zapatos de moda que yo utilizaré son estos gazelle que también son intendencia que de hecho estos gazelle cuando estaban los samba en su auge en su apogeo yo los encontré en un outlet como por 30 dólares se los encontré en un outlet en san diego y bueno yo estaba feliz porque yo ya había visto los vídeos las tendencias y ya sabía un momento estos gazelle iban a levantarse y los íbamos a ver en absolutamente todos los colores claro solamente había este color que para mí está perfecto porque es un color neutro y estos tenis me parece que en cualquier color funcionan hay unos rojos hermosos hay mostaza y verdes hay gas el beige coral hay gas el marinos tintos los tintos están divinos divinos me encantarían pero bueno estos grises también me encantaron y le dan esa textura invernal ya estamos viendo que con estos gazelle vamos a entrar como al invierno con outfits un poquito de loungewear o de casa o deportivos casuales como más pesados no le dan este toque pesado simplemente por la gama creo que estos son los 10 zapatos que toda mujer debería de tener si estás buscando zapatos con tendencia que sean cómodos que sean vestidores elegantes y que tengan o que sean zapatos de moda otoño invierno 2024 2025 son zapatos que no van a pasar de moda muy rápido es decir los vamos a seguir viendo todo el año que entra esto se los voy pasando ahora que si tienes ya algo en casa y como yo los empiezas a sacar y empieza a saber con qué los combinas pues está perfecto estos yo creo que de aquí nuevas piezas serían dos dos o tres piezas todo lo demás pues ya lo tenía en el armario así que chicas vayan ustedes a buscar qué tienen por ahí cuéntenme si tienen algo si se les ocurre o si están en búsqueda de algunos zapatos de moda otoño invierno 2024 2025 muchísimas gracias por haber visto este vídeo díganme si este formato les gustó este es un formato antiguo que yo ya hacía pero bueno siempre me ha gustado les mando un besote cuídense gracias por su like por suscribirse por ir a membresías por quedarse por sus comentarios que para mí es lo más importante las quiero cuídense mucho y nos vemos en mi próximo vídeo chao chao